Paul Stanley le hace una terrible broma a Poncho de Nigris y él reacciona de mala manera Pues bueno, Paul Stanley estaba bien ajustado junto con Wendy Guevara o por lo menos en la misma cama Y de repente llegó Poncho ya que momentos antes o momentos anteriores Paul le dijo, ay es que Poncho está bien feliz y dijo, mira me lo gané, mira lo que tengo Cuando me pongo guapo me gano las cosas, refiriéndose a la suerte que tiene Y después se le prendió el foco a obviamente Poncho de Nigris y dice ¿Y este sobre? Regresó bien enojado y obviamente Paul Stanley le dice jajajajaja Porque ya se dio cuenta que sí fue una broma total O sea, no podemos mentir en esas situaciones o no podemos decir mentiras con esas ocasiones Porque sí, todos sabremos que era una broma de Paul y por esta situación o por esta ocasión Pues Poncho y Paul tuvieron ese mini enfrentamiento donde Poncho decepcionó por todo lo que estaba pasando Recordemos que es una broma escena para dos Y para adivinar como un poco todo el video porque sí duró hartito Le estoy contando esto Ya que son cuatro cosas que pasaron Como por ejemplo que cuando llega Poncho y le dice Dime la verdad, dime la verdad Y dime si colocaron este sobreto y Bárbara Cuando Paul se levanta y se le queda viendo Ya cuando estaba bien enojado Poncho le dice que sí fueron ellos O que sí fue tan siquiera su idea de poner ese sobre y de colocarlo ahí Paul se estaba muriendo de la risa Pero literal, se estaba muriendo de la risa porque no captaba Y cuando le dicen esto o cuando hicieron una broma Pues se puso más interesante la situación Porque todos se dieron cuenta de la inteligencia que tienen Paul y Excelsa o Bárbara Torres También estaba Raquel Vigorra No sé qué estaba haciendo ahí Literal, no sé qué estaba haciendo Pero es otro punto de vista Así que, ¿qué opinan ustedes? Yo la verdad me empezaría mucho a suscribir A compartir y a darle like Para tener más contenido de la Casa de los Famosos México Nos veremos, chao, chao